Bueno, hoy nos hemos desplazado a la Sierra de Loja y vamos a hacer la cima de Coyo Grande. Aquí nos ha traído David, nos hemos hecho 20 kilómetros de más porque se ha equivocado tres veces con el tras y una hora de recorrido de coche. Bueno, a ver lo que nos da. La mañanita era el camino, ya nos queda esto de aquí, un poquito, es todo el resto, la que era la sierra. ¿De qué va a estar? ¿Va algo gozo ahí? Vale, vale. Ah, no sé qué se te ocurra otra manera. No. 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 ¡Gracias! 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 Eso es lo más que te va a molestar. Lo tienes que ver chabado con la azaca. Dentro. Si es después. No es ahora. Cuando hace la curva es cuando te crees. Aquí lo ves bien. No, no, vente, Andrés. Ahí te lo ves. Pero ahora está entrando mucho mejor que el otro. Bueno, la cabeza no cabe. No vale, el casco. Tienes que buscar la postura. La pierna te la va de atrás. No, no, hay un hueco. Igual tiene dos. No, no, pasa, no pasa. La cabeza. Tienes que bajar. Tienes que bajar. Tienes que meter la pierna. Ahora, ahora. Ahí, ahí. Es el único sitio que hay que entrar. Ahora. Sí. Para arriba, no. Necesito. Ya. ¡Gracias! Después de que preparo ¿Sí? Yo no la he echado y la he echado Bueno, la cordillera no, la cordillera Es la misma cuerda que la lleva para dos lados, ¿no? Vale, vale, pero se ha apuntado una nueva ¿Qué estaba? ¿Más estrella? Más estrella Más estrella Figue para adelante, pasa la pierna por allí Pasa la pierna por ahí y te sientas Ahí Vale, ya está sentado Te envaga aquí con las chicas Y yo me voy para abajo, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! no te llegas a ver nada por mí sí yo quiero se lo quiero es de noita no la doy con la doy con la doy con no estoy viendo esto chico Gracias. 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 Ahí yo voy Mira, 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 está pasando muy bien Está muy bien Qué asco, de verdad Es que no corre el crón No Mira, sí, que ya ha pasado Ya casi, casi Yo ya subiría tal como va A pulso Ya por la escala ¿Has hecho lo que te lo has hecho o qué? No Sí Grande, terminada Ole 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 Ole, que me caigo Me tiras a mí Ole Y ole